Hola, es Vero de Hotting Here. Hoy quiero hablarles de algo que me gusta a mí. ¿Cómo me excitan tus neuronas? A mí, particularmente, un tipo puede ser más feo que un pie, pero donde me estimula intelectualmente, uff. Mira, aquello de la labia, del buen sentido del humor, que alguien sea humilde, que cosa más bella. Pero ahora resulta que a los que nos gustan los inteligentes tenemos un nombre. Nos llamamos sapiosexuals. Sapiosexuals. Yo soy una sapiosexual. Yo soy tu padre. Yo soy Iron Man. Yo me pregunto si a la gente que le gustan los bruticos también les pusieron un nombre. Porque cada quien tiene su público, ¿no? Vamos a dejar a los bruticos por fuera. Como esta semana es una campaña a los inteligentes, mis amigas que están en Dating Apps, las insto a que se fijen no solo en cuántas veces a la semana va un gimnasio, un tipo, o cuál deporte les gusta practicar, que es básicamente las claves que ponen para decir que... que son atléticos. Sino qué otras cosas también hay con las que pueden conectar con ustedes desde ese punto de vista. Qué películas les gustan, qué autores leen, qué actividades les gusta hacer fuera de lo típicamente atlético que ustedes piensan que a ustedes les puede llamar la atención. Hey, chicos, mis amigos y yo nos cansamos de bailar, así que nos vinimos para tener sexo con ustedes. Y a mis amigas que tienen pareja, quiero que se acuerden, cuando salían con este tipo inicialmente, cuando salían con este hombre o con esta mujer, y decían... Oye, es que me mata cuando habla de esto y cuando habla de aquello. O se quedaban así que... Nada más que escuchando los comentarios. Oh, no es él, un encanto. Quiero que retomen eso, porque eso todavía está allí. Y hay veces que uno dice... Ay, que he perdido un poquito de interés. Y resulta que todas esas cosas siguen estando allí. Pero obsérvenlas, súbanles el volumen. Y escúchenlas nuevamente. Y déjense llevar y déjense seducir por la inteligencia de sus parejas nuevamente. Resulta que hay 12 tipos diferentes de inteligencia. ¡Dios mío! ¡12! ¡12! Algo debe haber para cada quien. Hablando del tema de la labia, les cuento que hace poquito leí algo que decía... Quiero besarte en los labios y poco a poco subir hasta tu boca. Yo no sé ustedes, amigas, pero a mí eso... Bueno, sigamos descubriendo qué temas les gustan a ustedes, qué cosas me gustan a mí y sigamos llenando nuestra vida de placeres y alegrías porque es saludable. Síganme por mi canal de YouTube Vero.HardingHere ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!